La Piedra de la Piedra La Piedra de la Piedra Podemos ver figuras antropomorfas y isomorfas Era punto sagrado porque aquí venían a hacer pagamentos Venían a poner la cuestión de lo que era En momentos en que necesitaban la lluvia para los cultivos Para hacer peticiones Esta es la piedra pintada para nosotros Darla a conocer al mundo A Colombia para que conozcan nuestra identidad Y que queremos plasmarla en nuestras artesanías De tubarás Lo primero, partir de una buena materia prima La materia adecuada para el trabajo No todos los totumos sirven Por lo menos para lo que se va a elaborar El objeto que se va a elaborar Entonces eso es lo primero Partir una materia prima adecuada Un tratamiento adecuado Luego el diseño Y por último el acabado Parto de las figuras que están en piedra pintada Tratando de mostrar en los trabajos Que esa cultura existe Estamos en la cuestión de la preservación De nuestra identidad Plasmando las figuras que hay aquí En nuestras artesanías Traerlos acá a piedra pintada Para que conozcan nuestra historia De dónde venimos Y así plasmarlo para dónde vamos Con nuestras artesanías Nosotros aquí por lo menos La organización tiene un médico espiritual Que es el que viene y hace la petición Y de pronto nos comunica con nuestros ancestros Los antepasados Con los caciques Y le hacemos preguntas Hacemos preguntas con respecto a la organización Y también nos aconsejan Entonces este es para hacer esto Solamente líneas pequeñas Despacito 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 No te voy a desesperar Una hacia la derecha Y otra hacia la izquierda Y no sale El tote de la cigarra No te voy a desesperar